La alcaldía también hizo su aporte y es el esfuerzo de comprar tres camiones. Este es el segundo de ellos, ya tres que están completamente ya pagados. Estamos esperando el tercero para mediados de junio. Y hemos hecho ahorita una gestión, que tenemos una bonita sorpresa para comprar dos camiones más. Estos los tendríamos a más tardar en el mes de agosto. Y entonces serían este año cinco camiones, tres de ellos de 12 metros cúbicos, es decir, para 36 metros cúbicos de basura, que son estos los más pequeños, que son los que nos permiten dislocarlos nosotros en los barrios y que tengan ellos una mayor cobertura. Pero estamos también ordenando el pedido de dos camiones de 20 metros cúbicos. Eso ya nos hace 40 metros cúbicos, más 36, 76 metros cúbicos diarios en tres turnos. Esto nos permite dar una respuesta más organizada, más técnica.